Queremos priorizar, primero, la Argentina necesita dólares. ¿Qué podemos hacer rápido para que entre la mayor cantidad de dólares posibles? Y segundo, dentro de ese margen, queremos priorizar la actividad de las pymes. Cuando una pyme exporta, exporta 5 a 1 promedio, es decir, 5 veces más caro lo que exporta que los exportadores tradicionales de la Argentina. ¿Por qué? Porque agrega valor. Y acá tuvimos 15.000 pymes exportadoras, que el efecto del modelo pasado dejaron de exportar. Vamos a trabajar primero sobre ellas, porque ya tienen una experiencia exportadora, ya han ido, ya han ganado mercados, entonces tenemos que recuperar rápido por los tiempos eso que es lo perdido. Y después tenemos mucha esperanza, que estabilizada la macroeconomía, y que nosotros logremos que sea otra vez negocio producir en la Argentina, que Argentina tiene un PBI entero afuera, con argentinos que duermen acá, mandan a su chico al colegio acá, y estamos seguros que en vez de tenerla invertida en el exterior, al 1% y con todas las vicisitudes que trae, si se enoja Trump, si los chinos se dividen del mercado, estoy seguro que la van a invertir en el país. ¡Gracias!